Agradezco a mi negrita, que vino, a Chita, porque se nos hace muy bien. ¿Quién fue el lenguaje de Canadá? A Jessica, mi comadre, a mi tía de parte de los Wallet, que te presentó. Vine a Ecuador ella. Y vino a Ecuador para representar a los familia Wallet. A tu compadre Nelson. A mi compadre Nelson. A Jimmy, que después de 20 años llegó aquí. Y a Teresito por mejor aquí. A mi bonita ahí. Bueno, 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 ¿por qué conocen? Agradezco, gracias a todos por estar aquí. Y que, gracias a Dios, por lo menos tengo mi madre viva. 60 años y que sigamos adelante, ¿ok? Y que la familia siga muy bien. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡H Karaño! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Cumpleaños de mí, cumpleaños de mí, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas de mí. ¡Es tu fiesta! Cumpleaños de mí, todos juntos, todos juntos junto a mí. ¡Feliz cumpleaños de mí, cumpleaños de mí, todos juntos, todos juntos junto a mí. ¡Feliz cumpleaños de mí, todos juntos! 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 ¡Besos! 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 ¡Llema hermanito! ¡Critia! ¡Quiero un hermanito! Ahora, seriamente, feliz cumpleaños tía, pero más que una tía, es mi hermana. ¡Pero no llores! ¡Quiero llorar! ¡Y esta linda la quiero mucho! ¡Lora! 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 ¡Celosa! ¡Celosa! ¡Sí, celosa! ¡Celosa! 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 ¡Ok! La tía Merti, la tía Merti, la tía Merti, la tía Merti, la tía Merti va a Merti, ¿por qué? Primero para mí. Mira, yo no tengo que decirle mucho de eso porque no sabe que yo la adoro, la quiero, es mi hermana preferida. Cielos, celos, 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 celos. Yo, ok, yo no siento celos porque ella es mi amiga, mi amiga. Ok, yo no siento celos porque es mi amiga. Cómo que anda en patada de puñita de mí. La tía Merti. La tía Merti, la tía Merti va a Merti. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya, hermanas, yo siempre estoy con usted y yo siempre la quiero y le deseo mucho feliz cumpleaños y seguimos siendo adelante, adelante, hermanas. La nueva, la nueva, la nueva preferida, la nueva preferida. Soy la única. La única, por supuesto, la única. Usted es mi prima preferida. ¡Linda, linda! ¡Linda, linda! Por supuesto que ella es linda. Para mí, una persona es muy linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Prima política! ¡Prima política! ¡Cero! 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 ¡Qué plato es la inversión! ¡Gracias! 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 ¿Ya va a hablar? Bueno, primero que nada, que ella es una persona muy especial para mí, aunque a veces creo que nunca se lo digo, pero es muy especial. No. ¡No! ¡Quiero! 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 No. No va a llorar, que ella está, porque ella esta одна. ¡Aquilla la luz, ¿está diciendo lo que hicieron? ¡Ila, quiero! Ok, yo quiero darles las gracias a usted porque siempre está conmigo, acompañándome, en las buenas y en las malas, y quiero decirles que de verdad yo la quiero mucho. Gracias por cuidar a las hijas, que eso es lo más importante para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Aquí deben mirar para saber qué siente? ¡Gracias! 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 Yo les deseo un feliz cumpleaños, porque es la hermana que siempre va a ser feliz, que es muy imponente, muy aburrido, y siempre con Pablo. Y yo les deseo un feliz cumpleaños, que es muy importante. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no.